¡Hola jugones! Bienvenidos a una nueva sección que vamos a inaugurar Edu y yo. Hola Edu. ¿Qué tal? Que hemos titulado Maldades, Cotilleos y Despotriques. ¿Qué podéis encontrar aquí? Pues con su propio nombre indica. Vamos a decir muchas maldades, vamos a cotillar opiniones de gente y vamos a despotricar sus opiniones. ¡Ojo! Habrá tacos, ¿vale? Ya aviso. Así que dos rombos. Si tenéis niños en la habitación es el momento de sacarlos de la habitación o quizá pausar el vídeo y verlo esta noche. No lo sé, ya a vuestra discreción, ¿no? ¿Listo, Edu? Adelante. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Bueno, pues como muchas secciones yo creo que de Maldades, Cotillos y Despotriques comenzarán con Visto en Wargame Geek. Wargame Geek supongo que todo el mundo lo sabe, pero es la página, yo creo que más famosa y más importante, ¿no? O quizá con Reddit, no lo sé. De juegos de mesa en inglés. Y allí pues podemos encontrar joyas. Entonces yo recuerdo una discusión, esta discusión sale periódicamente en Wargame Geek, ¿vale? Que es la de ¿por qué le pones unos o dieces a juegos que nunca has jugado? Lo que estás haciendo es desvirtuar la nota de los juegos. Dice, cuando yo llego y miro la nota para ver si el juego vale la pena o no, lo que haces es engañar a gente que no tiene ninguna culpa de tu problema con el juego, ¿no? Y ahí él respondió esto. Si quieres leerlo tú, Edu, la respuesta. Pues nada, vamos a ver, ya que me lo dejas ahí. Espera que creo que he quitado el sonido, ya está. ¿Me escuchas, no? Sí, sí. La respuesta es la culpa es tuya por tomar las notas de la BGG por lo que no son. Y atentos, ¿qué es? Yo cuando quiero hacerme una idea sobre si el juego es bueno o malo, no miro la nota media. ¿Para qué? Lo que hago es echar un vistazo rápido a los comentarios de la gente que le pone, a los comentarios de la gente que le pone un 10 y la gente que le pone un 1. Y así me hago una idea. Bueno, si hacéis una idea de por dónde va a ir el maldad de escotillos y despotriques, ¿no? O sea, realmente yo creo que esto es lo peor que puedes hacer. Realmente es justo lo contrario. Hay una pequeña discreción en economía y en teoría de juegos que es un efecto de la sabiduría del pueblo. Claro, la mediana. Y que básicamente es eso, en la media, cuando es suficiente gente, es muy buena. O sea, la mediana o la moda, ¿no? Realmente. El ejemplo que yo vi era algo de un concurso de adivina el peso de la vaca. Tú no lo vas a adivinar, pero si pasaba suficiente gente... Eso es claro. La idea es eliminar los resultados extremos, ¿no? O sea, vamos a ver, cualquier juego que cojáis, ¿no? Hay joyas que se van a merecer muchos 10s. Y hay realmente basura que se va a merecer mucho uno. Pero el, vamos a decir, 99% de los juegos no son ni joyas ni basura. Entonces, los comentarios respecto a sus juegos que tienen un 10 son increíblemente hiperbólicos. De gente, como hemos dicho, que no tiene ni idea de lo que está valorando o que igual se ha confundido, no tengo ni idea. Y pone el juego por las nubes cuando el juego realmente es de un 7, ¿no? Y otra gente que pondrá un 1 a juegos que son buenos, que obviamente no merecen un 1 hablando objetivamente. Porque recuerdo que los juegos se pueden valorar más o menos objetivamente, ¿vale? Y luego está vuestra opinión sobre el juego, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenéis que hacer para ver si el juego es bueno o no? Bueno, justo no mirar los 10s ni los 1s, mirar sobre todo los 7s, los 8s, los 6s, ¿no? Porque esas son las opiniones que valoran el juego como lo que seguramente será, al menos que hablemos de joyas. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues un juego que si veis el canal, ya lo conocéis, ¿no? Ghost Stories, juego que descubrimos Edu y yo juntos en una residencia. Y la de horas que echamos, ¿cuántas horas echamos a esto? Yo no me acuerdo. No vamos ni a intentar. Pues igual, casi todas las noches una partidita o dos, ¿no? Hubo muchas. Sí, sí, sí. Disfrutaron todas porque... Ghost Stories, objetivamente hablando, es un juego bueno, ¿vale? O incluso muy bueno. Muy bueno, yo creo que... Es un juego muy bueno, es decir, es un juego de 2008, aquí tenéis la fecha, que hoy día se sigue usando como referente para compararlo con otros juegos cooperativos. Estamos en 2021, vamos por la mitad, 2021, ¿verdad, Edu? Y la gente dice, es que este juego está bien, pero no es Ghost Stories. De hecho, ahora tenéis uno en Kickstarter que se llama Soul Riders, si os interesa, cooperativo, que para defenderse, ¿no? Los creadores decían, bueno, pero se puede jugar muchas veces como Ghost Stories. O sea, Ghost Stories, junto con Pandemic, fue uno de los primeros juegos cooperativos realmente buenos. No estamos hablando de los cooperativos chusta de los años, yo que sé, 90, ¿no? Que hay muy pocos, pero algunos hay. Es decir, es objetivamente, hablando mucho mejor que otros cooperativos que lo preceden como Arkham Horror, en la primera edición, juego de mesa de 2005, ¿vale? Es un diseño que está, es lo que en inglés se llama Streamline, ¿no? O sea, es un diseño que fluye. Muy, sí, muy... Simplificado para que, digamos, el juego no tenga un montón de cosas complicadas que recordar y tal, y al mismo tiempo permite un montón de táctica compleja. No sé, Edu, ¿hacemos una review, una reseña de Ghost Stories algún día? Es que habría que hacerlo, porque para entender lo bueno que es esto no es no solo lo que dices, de que estés simplificado para que se juegue rápido, sino una vez que conoces un poco lo básico, lo sencillo que es en jugarlo, o sea, todo lo que necesitas saber está en el... Sí, en el tablero. Pero luego la complejidad, la estrategia, la complejidad estratégica que surge de las acciones. Combinar nueve casillas y dos acciones. El azar, las maneras de controlar, el azar de los dados, y que esa es una de las claves del juego, las herramientas que tienes para controlarlo y cuándo hacerlo es la de la estrategia y está perfectamente metido. Y el tema, ¿no? Las ilustraciones a mí me parecen... Además, al final, la prueba de oro, el 7,3, yo creo que no le hace justicia. Es un juego que, bueno, pues ya sabéis, mucha gente mira la fecha y ya... Bueno, como vamos a ver, hay muchos puntos de frustración en Ghost Stories, ¿no? Pero la prueba del algodón, es decir, la prueba de oro, es que Antoine, el diseñador, Antoine Bossard, lo tenéis aquí, en diciembre de 2019, si mal no recuerdo, está a punto de llegar a 2020, o en 2020, no estoy seguro, creo que es diciembre de 2019, saca Last Bastion, que es exactamente el clon, es decir, son unos cambios menores, pero el 90% de la estructura es Ghost Stories. Le han lavado la cara, le han puesto un tema de fantasía medieval, y es exactamente igual. Mismo tablero, los enemigos vienen por el lado, hay que derrotar a lo que es Buffen, que luego es la reina maligna. Si os interesa, tenéis un vídeo en el canal comparando a Ghost Stories la historia, la narración, con la narración de Last Bastion, ¿vale? Entonces, un juego que ha aguantado 11 años, con mínimos cambios, no podéis decir objetivamente hablando que es un juego malo. De hecho, hay gente que sigue prefiriendo Ghost Stories, ¿vale? Iba a mandar un saludito, pero vamos a ponernos la regla, si te parece bien, Edu, de que no debemos hablar mal de otros youtubers, de otros reseñadores de canales de juegos. Pero bueno, sin decir nombre, había una reseña en otro canal, de otro canal de juegos de mesa, ¿no? Que una de las personas que trabajaba en el canal decía, es que no me gusta este juego, es muy complicado. ¿Cómo voy a recordar que ki significa vida, y que este símbolo es el símbolo del fantasma? Y te diré, mira, si es que da igual, el símbolo podría ser un pepino. Bueno, está en la baraja de los fantasmas, si salen del dado, te están pidiendo que saquen de esa baraja, ¿no? Y en cuanto aquí, pues lo tenéis aquí en las ilustraciones. Son tus puntos de vida. Igual que ponen... Lo puedes llamar vida con los puntos de aquí. Lo puedes llamar punto de aquí, lo puedes llamar vida, lo puedes llamar también alcachofa si quieres, da exactamente igual, ¿no? O sea, Ghost Stories es increíblemente intuitivo. De hecho, no necesita texto. Simple que te lees el manual y luego se cual. Yo creo que la clave, lo has dicho antes, es un juego que puede resultar frustrante en el sentido de que... La gente pierde. Claro, la gente pierde. No es un juego complicado. Además, este es lo que se busca ahora, ¿no? De fácil de aprender, difícil de dominar. Claro. Pero ojo, y además aquí, dominar no es dominar al estilo de hoja de cálculo... No. No, games o al estilo de planifica muchas jugadas con antelación. Es uno de, ojo, vigila. Hay un cierto azar y tienes que controlarlo. Y puedes. Y hay muchas estrategias. Claro. Que no salgan demasiados fantasmas. ¿Qué hacer cuando salen? Hay maneras de matarlos directamente, etcétera. Si tienes las herramientas adecuadas. Y se puede hacer. Exacto. Consistente y sistemáticamente. Y tenéis una guía también, tutorial en el canal, sobre estrategia en Ghost Stories. Que ahí os hablo yo solo, porque era cuando llevaba el canal yo solo. Pero lo que os cuento ahí es lo que aprendí junto con Edu y también gracias a Edu. O sea, ese esfuerzo colaborativo. Entonces, bueno, ya hemos dejado establecido que Ghost Stories realmente es un muy buen juego. Y ahora, pues, vamos a poner a prueba, ¿no? La prueba del algodón. La opinión de este colega. De yo le echo un vistazo rápido. La gente le pone un 10 y la gente que le pone un 1. Y me hago la idea. Y vamos a hacer un vistazo, no a los 10, sino a la gente que valora Ghost Stories. Que hay mucha gente que valora Ghost Stories con un 1 en BGG. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta gente tan valioso sobre Ghost Stories, ¿no? Tenemos aquí todos los comentarios de uno en inglés y tenemos la traducción, ¿no? Entonces, el primero dice, lo guardé y me olvidé de él. No sé qué piensas tú, Edu, pero sin duda son dos piezas de información muy importantes para juzgar el juego y saber por qué no le gustó, ¿no? No dice que lo jugó, entonces. Efectivamente, ni siquiera dice que lo dice. Bueno, lo almacené y ya está, ¿no? Y ya le costó guardarlo y por eso, bueno, ¿no? Stored Away en realidad no es, no es me olvidé, ¿no? Pero es un poco la idea de lo almacené para no volver a salir, ¿no? Vale. El siguiente está en francés, ¿no? Dice, reglas incomprensibles. Nulo, o sea, lo peor. Dice, y además, ilustrado por el más inútil de los ilustradores, porque no pone la palabra en plural, de juego. Dos puntos, Pierrot. Pierrot, que debería estar en mayúscula, claro, es ilustrador de Ghost Stories. Ilustra también muchos más juegos franceses. Y, bueno, luego vamos a ver un poco del arte en Ghost Stories, pero yo creo que de ese ilustrador se pueden decir muchas cosas. Se puede decir que no te gusta su arte. No te puede, claro. No te puede gustar las inútilaciones, o no te puede gustar el tema o no, pero... Pero que es el más inútil de los ilustradores de juegos de mesa, lo siento, ¿eh? Creo que cualquier persona, si lo comparamos, por ejemplo, con el de los zombies, con After the Virus, yo creo que muchísima gente prefiere el arte de Ghost Stories al arte de After the Virus, incluso, aunque te guste el juego más, menos, etcétera. Es decir, esto es clarísimamente una hipérbole. Y lo de reglas incomprensibles, mira, lo siento. Tú no las has entendido, pero la incomprensible no tiene nada. De hecho, están muy clarísimamente redactadas, ¿vale? Bueno, el siguiente nos dice... Literalmente lo borré de mi memoria por qué odio esto. Lo único que recuerdo es dolor en estado puro. No sabemos cómo jugó a esto. Sí, igual no movió las piezas con las manos. No sé con qué las movió. Pero, sin duda, pues aquí tenemos otro comentario que nos dice mucho sobre Ghost Stories. Literalmente borró su memoria porque lo odia. Así que nos ha dejado como en desafío total, ¿no? Como suele ser negra. En desafío total. El siguiente también es muy bueno. El siguiente me encanta. Lelo tú, si quieres, Edu, para no monopolizar yo. No, no, este, me ha dejado el 1. El 1 lo da y necesito cambiar este juego con la expansión White Moon que estará incluida en la caja de Ghost Stories. No tengo la caja de White Moon, pero tengo las reglas y todo lo demás. Menos mal, si no ya... Chungo. ...que haría. Tanto el juego como la expansión estarán en muy buenas condiciones. Y aquí yo no me resistí y dejé aquí el comentario de impecable marketing. O sea, le pones un 1 y dices que necesitas a toda costa cambiarlo, ¿no? Bien, no se nota que está desesperado por venderlo. Pero sobre todo, como dice aquí, disipando tus dudas sobre el apego a las cajas vacías, ¿vale? O sea, no te da la caja vacía de White Moon. White Moon viene dentro, lo dice dos veces, por si acaso se te ha pasado la primera, ¿no? Moraleja, si queréis cambiar un juego y no se os ocurre otro sitio donde anunciarlo que en el ranking, ponerle 8 para arriba. Igual es buena idea poner un 10 y decir que tienes demasiados juegos, que tu mujer te odia y tienes que venderlo. Sobre mujeres y Ghost Stories hablaremos luego también a raíz de otro comentario, ¿no? Que lo has quemado, yo qué sé, anda que no hay un millón. Por ejemplo, que se te ha perdido la caja y quieres comprar otra vez. No tengo ni idea, tío. Pero esta no es la forma. No dice mucho... Tampoco es el sitio, tampoco es el sitio, pero... Correcto, correcto, ¿vale? Nada, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Ah, este, bueno, esto es Ljubljana... Ah, Eslovenia, muy bien, un esloveno. Dice... ¿Lo leo yo o lo lees tú, Edu? Este es muy largo, lo leo tú. Tras una partida en solitario, punto. Pero, ¿qué demonios? El juego me ha parecido increíblemente aburrido. Sí, claro que es opaco. Y pone SIG, SIG significa... Lo dice tal cual, ¿vale? No entendemos qué significa... No, el juego es cierto que el juego no es... La luz no lo atraviesa, ¿vale? No es traslucio ni transparente, es opaco. Hay cierto, literalmente cierto. Sí, claro que el juego es opaco y tiene capas ocultas y la configuración del pueblo cambia cada vez. Pero es completamente lineal. ¿Qué entiende por completamente lineal? Tampoco tenemos ni idea, porque no se deduce de la luz. No, de todo eso yo no entiendo nada salvo que la configuración del pueblo cambia cada vez. Eso es lo único. Y que la luz no atraviesa el juego. Eso también se entiende. Ah, ahora explica qué es lineal. Todos los turnos son más de lo mismo todo el rato. Esto es una crítica muy interesante, ¿no? Que literalmente se puede aplicar a cualquier juego del mundo, ¿vale? No, pero precisamente en Ghost Stories si dices eso, dices... Sí, en todos los turnos tienes que mover o hacer acciones con ellos, ¿no? A ver, el ajedrez, todos los turnos tienes que mover una pieza. Y si pensáis en cualquier juego, por ejemplo en fútbol, bueno, en el fútbol no hay turno, pero en cualquier juego de turnos pues tienes que hacer una acción, ¿no? Que es raro que no se repita, ¿no? Pero vamos, os podemos dar fe que obviamente no hay para nada... No hay dos turnos iguales en Ghost Stories para empezar. Ni siquiera con el monje azul te interesa hacer una cosa a un turno, otra cosa a otro, ¿vale? Dice, aquí no hay ningún tema. Claro que los juguetes son bonitos, pero podría ser igualmente sobre salvar la cosecha en el campo de una lluvia torrencial con un pequeño paraguas. Esa es la sensación que transmite el juego al menos. O sea, esto es delirante, ¿no? O sea, tú cuando juegas a Ghost Stories lo primero que piensas es esto podría ir de proteger una cosecha en un campo de una lluvia torrencial con un pequeño paraguas. En cambio, cuando juego a otros juegos me doy cuenta que el tema en muchos, ahora, bueno, pero vamos, si buscáramos alguno en el que el tema dice es que el tema está tan metido en las mecánicas del juego que me siento como en una guerra. Yo estoy seguro que este señor que dice que es de salvar una cosecha podría jugar a Agrícola, por ejemplo, y diría es que el problema es que en Agrícola todos los turnos se hacen lo mismo y este juego va de hacer crecer una granja y una familia pero podría ser de hacer acopio de armas en una carrera armamentística o podría ser de proteger un pueblo de unos fantasmas que lo intentan invadir para recuperar una urna mística de un ser demoníaco. Vale, esa es la sensación que tenemos. El tema tendremos que hacer, ¿no? Hemos dicho lo de narratividad, narrativo, lo que es temático, etc. Narrativo, temático, bueno, hay muchas precisiones ahí. Vale, dice comparado con este desastre mediocre estoy empezando a apreciar Pandemic mucho más, ¿vale? A mí Pandemic, de hecho, no me gusta pero bueno, tengo mis motivos para que Pandemic no me guste pero no se me ocurriría decir que es un mal juego tampoco, ¿vale? Y además hay que juzgarlo por el año que salió también. Supongo que en Pandemic así que habrá, no lo he jugado pero habrá un tema indivisible y no puede ir de salvar una cosa. Sí, claro. Pandemic, que es de eliminar cubos de colores en un mapa es decir, hay, para que os se dene estoy mirando aquí, tengo aquí Pandemic Kuzulu creo que este mes sacan Pandemic World of Warcraft hay Pandemic Crisis Especial de no sé qué o sea, hay como ocho versiones diferentes de Pandemic, ¿vale? Pero aquí el tema no se puede intercambiar, ¿vale? Antes tengo que jugar con gente para hacer un juicio final Sí, estaría bien No sé si entiende con el juicio final como Jesucristo o sea, como Dios exterminando a todo el mundo o sobre su opinión final, ¿vale? Dice Final Judgment Vale, no, dice Vale, está bien Dice, ¿cómo es el Judgment Daily? Y luego, supongo que esto lo he escrito antes con otra nota puesta y el comentario final es rebajando la nota a uno porque, dos puntos un montón de plástico puesto encima de un puzzle mediocre y sin alma Repite un inspired aquí, ¿vale? Entonces, bueno supongo que de lo que ha dicho arriba no se deducía ya los de abajo igual el plástico le parece peor ahora y tal, ¿no? El puzzle Las cuatro miniaturas de los monjes y los doce fantasmas No, hay más puzzle no hay más plástico Lo de puzzle medio cremola, ¿no? Porque hay que combinarlo con eso opaco tiene capas ocultas y la configuración del pueblo cambia, ¿no? Entonces, bueno Y lo de sin alma pues de nuevo, vale No sé si he dejado aquí alguna maldad Sí Dice Vale que el juego es profundo Tiene curva de aprendizaje y un setup rejugable Pero aparte de eso ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Eh, eh, eh Siempre se me escapa leyendo lo de tras una partida en solitario Dice Cuando eres un genio capaz de juzgar tan sagazmente un juego tras una partida en solitario Si jugáis a Ghost Stories solitario y jugáis con un solo monje realmente no estéis jugando a Ghost Stories, ¿vale? Hay que emular que jugáis cuatro, ¿vale? Hay que jugarlo con todo y es ahí donde está toda la profundidad Mínimo si quieres jugar tres y un poder neutral pero los suyos son los cuatro monjes Y además recuerdo en los primeros vídeos que he colgado sobre Ghost Stories uno de los comentarios que bloqueó YouTube y además bloqueó Varys fue gente que me decía pero esto no es jugarlo en solitario de verdad ¿no? Digo, a ver es emular lo que el juego se supone que está pensado para hacer que es jugar cuatro monjes ¿Vale? La variante es una castaña variante solitario Juegas con un monje y tres poderes neutrales y dice eres capaz de valorar sagazmente un juego tras una partida pero luego te corriges no sé por qué no te lo había puesto y le pones en uno repitiendo uninspired pues muy bien Este comentario si te lo dejo que lo leas tú Edu porque es aquí había otra malda apuesta que la he quitado por respeto a nuestros lectores pero tenía algo que ver con meterse cosas en la boca pues vale pues como puedes imaginar le eches un rápido vistazo a los 10 y le eches a los unos y con un comentario como puaj te haces a la idea Ya ves por dónde va Si te gustará bueno el juego Sí, sin duda Eti, este es muy bueno ¿No? Este también te joreas tú Edu Cooperativo coma con White Moon Cero de dos Entendemos que dice eso Que serán pues esos sus aciertos al intentar escribir algo coherente sobre el juego quería decir dos cosas a lograr decir cero Correcto No Este siguiente es mi comentario favorito déjame que lo lea yo por favor porque este es el de la mujer o sea este no sé si lo quieres leer tú te lo dejo Dale, dale, dale dale tú Vale pues M01369 que no dice dónde vive por ahora que no vayan a buscarle por si acaso en abril 2018 escribe lo siguiente Bueno en inglés tenemos una frase como Designer is an absolutely moron o sea el diseñador es un absolutamente gilipollas ni siquiera ha sido capaz de escribir correctamente absolute moron entonces cuando en una frase en la que calificas a alguien como gilipollas no eres ni capaz de cambiar el adverbio ¿no? Absolutamente por el adjetivo absoluto pues quizá debería plantearte que frases como es un absolutamente gilipollas dicen algo sobre ti más que sobre el diseñador ¿no? y ya vamos a traducción que es grandiosa ¿no? dice este juego él solito por si solo ha provocado que mi mujer deje de jugar conmigo a cualquier juego ojo a cualquier juego no dice de mesa ¿vale? el juego Ghost Stories tiene la culpa de que su mujer haya dejado de jugar con él a cualquier cosa la mujer y ella incluso disfrutaba de Eldritch Horror que la verdad es que es un juego es una simplificación realmente es otra vez Streamline de Arkham Horror ¿vale? no tiene mucho misterio Eldritch Horror pero a continuación lo califica como que es difícil y complejo SICK lo tengo aquí en casa he jugado solo un par de partidas el par de partidas las he ganado Edu no ha jugado nunca creo corrigenme si me equivoco pero bueno es divertido podemos jugar algún día en Tabletop Simulator o en persona y Eldritch Horror bueno mola no voy a decir que me mola es un juego que mola pero de todos los adjetivos que se me ocurren para definirlo ninguno de ellos es ni difícil ni complejo ¿vale? dice pero el reglamento porque ha escrito por separado supongo ¿dónde está por aquí? sí sí está rule book ¿vale? en la segunda arena horrible el reglamento horrible de este juego y las explicaciones increíblemente pobres la ahuyentaron por completo quizá deberías haber leído el reglamento tú en lugar de dárselo a tu mujer para leer no lo sé quizá nuestra sospecha es otra sobre tu mujer pero luego hablamos y yo también estoy bastante desanimado también ¿ha repetido también dos veces? pues debe ser no lo he repetido yo ahí me he colado yo vale el diseñador es un absolutamente gilipollas sic tal cual el diseñador es un absolutamente gilipollas no importa cómo de bueno sea tu juego si veis a alguien que usa las mayúsculas sin intercalar de vez en cuando pues también dice mucho del nivel no importa cómo de bueno sea tu juego si no puedes explicarlo no entendemos mayúsculas de forma coherente el juego es una porquería y tú un idiota y dices ya pero es que hay millones de personas que en el reglamento lo entienden además 2018 porque el reglamento de Ghost Stories ha cambiado hay un par de cosillas que cambian sobre el monje azul sobre si puede hacer dos veces o no una acción y tal puede ser que la primera versión pero es que lo escriben en 2018 incluso la primera versión es perfectamente jugable no es difícil sabes jugar ya me dirás y es que además si es que puedes buscar un tutorial en Youtube estamos ya en la era de los videotutoriales y ya viene el consejo final no malgastes tu dinero o tu tiempo punto me gustaría recuperar mi dinero para gastarlo en un juego que valga la pena jugar punto creo que el juego de la rana de tirar los hierros a la rana no el del agua es mejor creo que casi cualquier otra cosa es mejor punto final bueno aquí hay un millón de cosas que comentar yo no sé si sacar la maldad o no pero sacar la maldad y luego que ya edu improvise cuando estás muy enfadado porque tu mujer se está follando al butanero y decide ser la culpa a Antoine Bozza evidentemente mira te voy a decir una cosa si tu mujer ha dejado de jugar contigo a cualquier juego por Ghost Stories el problema no es el juego quizá el problema es tu mujer ¿vale? no era Ghost Stories luego vamos a obviarlo de absolutamente gilipollas has dicho no sé quién has dicho el problema yo creo que el problema está claro y es M01 3690 hasta aquí correctamente que no yo creo sospecho cuando calificas al disc horror como difícil y complejo y luego hablas del diseñador lo insultas y si no puedes explicar los juegos una porquería tú un idiota de nuevo y ya lo mejor es el corolario porque el de antes había sido tan listo de ponerle un 1 y decir que lo vendía pero este le pone me gustaría recuperar mi dinero para gastar en un juego que valga la pena jugar son secretos pero que puedo hacer me lo tengo que comer además dice podría recuperar para gastar en un juego que valga la pena jugar sabes la propia Borgnic tiene un mercado de intercambio y aunque tú no estés en Borgnic existe una cosa que se llama el servicio postal de correos que existe en el 99% de los países civilizados del mundo si tienes acceso a internet hay servicio postal de correo en tu país con el cual puedes ofrecer un cambio de Ghost Stories por otro juego que te guste como el juego de la rana o incluso yo que sé o casi cualquier otra cosa por ejemplo un dildo para tu mujer cualquier otra cosa es mejor bien este último comentario estaba en creo que era húngaro húngaro muchas no me voy a tirar el rollo yo húngaro no sé controlo algunos idiomas pero húngaro no pero he buscado la traducción dolorosamente malo pero la carita sonriente le da le da se quiero decirte pero no o sea a ver quién escribe esto es un masoca y entonces el dolor es una cosa que le produce placer me ha gustado o sea le ponen uno pero por algún motivo está la sonrisita lo decíamos hay juegos malos que te pueden gustar hay juegos malos y dolorosos y hay juegos buenos que te pueden no gustar en el canal tenéis también reseñas juegos buenos que no me gustan juegos malos que me gustan de todo vale bien vamos a la siguiente página ¿no? y este también era divertido este sí, sí este tiene una frase grandiosa la de once you figure out dice te canses enseguida de él vale en cuanto descifra los movimientos óptimos el juego se vuelve aburrido o sea once you figure out the optimal moves the game just becomes tedious dices vale no sé si te has dado cuenta pero Ghost Stories es muy complejo de descifrar y de juzgar la cosa es que no hay movimientos óptimos como tal claro o sea cada partida el momento en el que dices ya he descifrado los movimientos óptimos es cuando acabas de ganar claro o sea a ver esto os lo digo yo también en uno de los vídeos de estrategia ¿no? al final parece que estás haciendo muchas cosas distintas pero tienes que interpretar un algoritmo es decir si descifras el algoritmo sí pero con el algoritmo descifrado eso conlleva la ejecución de un plan muy complejo con muchas acciones diversas ¿vale? entonces eso de en cuanto a desfriado de movimientos óptimos ¿qué me estás contando? no se puede prever a priori simplemente el orden de los fantasos y de los buffens que entran va a dictar un algoritmo diferente cada partida los dados lo que esto esto cada vez cambia y lo que parece obvio en un momento depende de lo que te salga en el siguiente turno vas a tener claro en cuanto a cifrar los movimientos óptimos bueno no sé a ver hay ciertas cosas hay ciertas cosas todo juego que es una una estrategia básica hay ciertas cosas que siempre vas a tener que hacer lo de en esquinas fantasmas débiles para en un solo exorcismo cargarte de taos los budas tratar de ponerlos ciertas cosas de cuáles pinchar a cuáles no siempre hay esas cosas pero eso es lo que hay que tener en cuenta para decir y ahora cómo implemento eso esto esto viene a ser un poco también como decir es que en cuanto sabes invertir en bolsa y en cuanto ves los resultados de la bolsa invertir es eso aburrido claro en ajedrez en cuanto conoces bien las aperturas y sabes jugar bien el juego medio y el juego y el final y de finales ya el juego se hace aburrido igual dice no hace en tu turno no hay muchas cosas que hagas no puedes hacer mucho no hace mucho en tu turno tienes muy pocas selecciones que puedes tomar vale son nueve casillas del pueblo me vas a decir de las pocas selecciones porque de otro esto ya que no vamos a decir nombres pero recuerdo de otro no este lo podemos decir porque este es estadounidense yo he hablado de él Tom Basel Daniel Lord una de las críticas Daniel Lord para mí también es un juegazo una de las críticas que decía es que había muy pocas decisiones en el juego entonces había dos críticas la primera la primera es que las cifraba en 24 lo cual era mentira eso era directamente falso había muchísimas más decisiones evidentemente pero lo segundo es que el número de decisiones de elecciones no tiene por qué estar directamente correlacionado con la desacuenta del juego ni con la profundidad en una partida de ajedrez estándar si miráis tampoco hay tantas decisiones tampoco hay tantos turnos bueno y lo que dices tú esto este ejemplo lo saqué de ti está por ahí en el juego dificultad de jugar pero si yo te pongo a jugar a cara o cruz 5.000 veces tienes 5.000 decisiones eso pero de hecho ya haremos un vídeo sobre la gente hay vídeos de gente que hace matemáticas que se dedican a estudiar cuál es el juego más complejo del mundo y siempre hay la misma conclusión que es el Go es el que tiene más decisiones ¿no? realmente cara o cruz 10.000 veces seguidas tiene más decisiones que el Go había alguna cosa más de que era el árbol de decisiones más profundo vale pero escucha vale un árbol profundo entonces lo que hacemos es una ronda de cara o cruz y otra ronda del dado de 6 y entonces tienes que acertar el dado de 6 y cara o cruz la matriz que sale ahí es demencialmente más compleja que la del Go no tiene nada que ver que el juego sea profundo o no no tiene nada que ver con el número de decisiones ni se queda con la matriz ni la complejidad o sea la complejidad no está ahí ¿vale? y termina con es súper simple y súper aburrido al mismo tiempo como si fuesen dos conceptos ¿no? que no suelen ir de la mano o sea como si súper simple y súper aburrido fuesen cosas agua y aceite ¿no? y bueno sobre este tío creo que no he puesto ninguna maldad sí la maldad es que el tío dice que el juego es súper simple y súper aburrido y que no haces mucho en el turno y hay pocas elecciones ¿vale? entonces yo por curiosidad me fui a ver sus juegos en BGG ¿no? que tiene pues no sé si calificados como 10 tiene 6 juegos ¿no? entre ellos 7 Wonders fijaos 7 Wonders que es un juego que oye a mis amigos todos les encanta Edu lo ha jugado también también le gusta a mí ni Funify eso que es de Antoine también pero es que si comparamos las elecciones que puedes tomar en 7 Wonders con las elecciones que puedes tomar en Ghost Stories sinceramente o sea ponerle un 9,5 a 7 Wonders cuando estás diciendo de Ghost Stories que no puedes hacer mucho en tu turno mira en Ghost Stories te llega una mano de 7 cartas eliges una y la pone boca abajo te puede gustar y pensar que es mejor 7 Wonders pero Ghost Stories es mucho más complejo y más profundo claro pero el tío está jugando con estos criterios claro por eso no puedes decir esto de Ghost Stories dice descifrar movimientos óptimos no hacer mucho en el turno y pocas elecciones 7 Wonders se pueden descifrar además de forma muchísimo más obvia los movimientos cuando te llevan 7 cartas seguramente hay 1 o 2 que sin duda quieres construir las otras 5 o 6 no sí ahí es mucho más sencillo encontrar lo más o menos óptimo luego el tío le pone agrícola 9,5 vale ahí no vamos a entrar yo por lo menos no Arkham Horror de 2005 tiene un 10 vale un juego objetivamente peor que Ghost Stories quizá lo único que puedes decir es que tiene un poco más de narrativa pero de nuevo estaréis usando mal la palabra narrativa vale Battle Star Galactica pues aquí me fastidia porque como todo el mundo sabe este es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y bueno pues sí 9,5 Magic un 10 vale yo Magic solo tengo calificados con un 1 a 3 juegos en BGG que son Magic Risk y ¿cuál es el otro? no me acuerdo cuál es el otro Monopoly puede ser no sé ya otro día os explico por qué pero bueno de Magic no nos vamos a meter con Magic el otro es Pathfinder el juego de aventuras el lanzamiento de los señores de las runas Pathfinder es un juego con cero decisiones reales vale consiste en levantar una carta ver lo que te dice la carta tirar un dado y resolver el resultado del dado y tus decisiones realmente es bueno pues entro a la torre por este lado por este otro por este otro pero da igual porque lo único que está haciendo es levantar mazos de cartas boca abajo alguna mini decisión hay no nos vamos a poner tampoco en plan hipérbole pero que tú le pongas 1,5 a Pathfinder y que digas de Ghost Stories no haces mucho en tu turno tienes muy pocas elecciones que puedes tomar pues mira lo voy a decir ya eres gilipollas o sea que no hay otra palabra vale súper simple y súper aburrido y le pones un 10 a Pathfinder a Seven Wonders y Arkham Horror muy bien pues bien o sea quiero decirte si tus comentarios fueran no me gusta Ghost Stories pues vale pero es que has dado las claves para juzgar estos otros juegos con los mismos criterios vale pasamos al siguiente Edu dale al menos bueno no me gusta este juego en absoluto el 1 ya lo dice no es necesario sí yo creo que se deduce no es divertido no me dio nada vale yo no tengo nada que comentar aquí a mí tampoco a mí Ghost Stories darme lo que es darme me lo pasé muy bien horas de diversión eso sí me encanta sí pero está ahí pues bien no sé si le tenía puesto una maldad a este tío creo que no creo que al fin sí sí claro porque él a lo mejor lo que esperaba era un payaso mi color divertido que te regalara una piruleta porque entonces en ese caso pues el juego sí te habría dado algo pero Ghost Stories pues no lo que ganaría lo que ganaría si los fantasmas fueran de caramelo ahí hay una idea para un juego ahí lo dejo chicos Kickstarter juego con fantasmas de caramelo puedes comprar usa los fantasmas y luego chupar hay muchos comentarios aquí de puaj que asco igual hay gente que está chupando igual el de puaj los fantasmas de Ghost Stories diciendo esto no me da nada ahí lo dejo ah este es buenísimo este lelo tú también la peor compra de mi vida pedazo de basura aburrida y cooperativa claro a mí lo que me llama la atención o sea peor compra de mi vida pues bueno supongo que nunca he comprado nada peor que Ghost Stories vale bien pues ese es un afortunado sí correcto estamos hablando de la peor compra estamos hablando incluyendo por ejemplo vivo en Polonia no sé si en Polonia ahora los supermercados que hay aquí en España pero bueno pedazo de basura aburrida y cooperativa y ahí está el comentario ahí tenéis el ketchup ojo puede contener ketchup ojo Ghost Stories juego cooperativo puede que sea cooperativo puede ser que ha anunciado como juego cooperativo puede ser que sea un pedazo de basura cooperativa ojo si vais al supermercado y compráis ese bote de Heinz Tomato Ketchup contiene ketchup eh cuidado con eso como veis pues la gente que está apuntando con uno son lumbreras coherentes con unas expectativas realistas o con mucha atención al detalle vale este era divertido también vamos a ver adelante Edu juego roto y aburrido no dice por qué va a estar roto ni nada que fueron los peores 50 dólares que he gastado en mi vida pero te voy a parar ahí juego roto y aburrido vamos a poner la primera esto es de pantalla full roto significa lo que a él le salga de la polla vale pues ya está Ghost Stories no puede calificarse como roto bajo ningún concepto de teoría de juegos como roto o sea no tiene una solución predecible no tiene un camino óptimo es perfectamente jugable puedes ganarlo consistentemente si pero eso no está por ningún lado vale pues el hombre tenía tenía un montón de esperanzas y expectativas puestas en este juego por el tema pero está completamente pegado sí ahí está el tema del juego que está completamente pegado es decir pues el tema entre otras cosas son las encarnaciones distintas de Buffen que puede ser una mujer vampírica puede ser un demonio puede ser un vampiro puede ser un demonio japonés puede ser un espectro que hay que pinchar el pueblo por ejemplo estábamos totalmente pegado ¿no? o sea vale yo creo que este señor cuando dice lo de que tenía un montón de esperanzas y expectativas es que lo que esperaba el jugar era otra cosa era Jesucristo que viniera a salvarle y ya está le ha defraudado te dejo que sigas Edu sí, sí por eso nada simplemente te decía que en lo del tema por puntualizar con este story yo creo que siempre hemos jugado nos hemos sentido presionados obviamente no como si nuestro pueblo fuera a ser comido por fantasmas no sé como si alguien cuando tu pueblo va a ser devorado sí pero hay mucha gente que debe saber hay mucha gente que debe saber cómo se siente uno cuando es un serbio o un croata o un yugoslavo atrapado en la guerra de los Balcanes porque nos dice que This World of Mine refleja muy bien la guerra de verdad entonces entiendo que toda esa gente ha estado como civil atrapada en un conflicto bélico ¿vale? nosotros no sabemos qué significa ser un taoísta defendiendo un pueblo de fantasmas que lo asedian y de un demonio pero lo que sí sabemos efectivamente es que el juego genera una angustia hay un sentimiento de presión constante en el cual las apuestas cada vez se van subiendo estar apagando fuegos ¿vale? el juego podría ser de apagar fuegos en el campo de cereales en lugar de la sequía pues igual sí igual sí si te importase mucho la cosecha ¿vale? creo que el juego con uno de los fantasmas funciona además luego cada fantasma creo que recordar que los colores también en las ilustraciones son relevantes por eso vamos al final amarillo creo recordar que había más son muertos vivientes esqueletos vampiros etcétera el rojo son demonios también son vampiros ¿no? las fuerzas acuáticas el poder de fuerzas en la naturaleza quiero recordar o sea realmente en cuanto te preocupas de mirar un poco las ilustraciones y demás ves un tema hay algo que unifica todo y no solo eso vamos a ver el juego te describe qué es lo que pasará si Buffen consigue recuperar su urna y es que el mundo tal y como lo entendemos termina y se va al carajo porque su venganza será horrible eso temáticamente si quieres meter temáticamente en el tema te pone una presión ¿vale? o sea los apuestas los stakes como dicen en inglés están muy altas no puedes permitirte fracasar entonces si tú eres un gilipollas que me estás comparando eso con mi cosecha se va a mojar y tengo que protegerla con un paraguas da igual si tu cosecha se moja pues otro año vendrá y sembrar otra historia o tienes que ir a pedir un crédito al banco de los agricultores pero el mundo no se termina esa temáticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿vale? y nada sigue nada el gameplay es pobre sin tema ahora el tema antes estaba pegado ahora ya no tiene tema una frase ha cambiado ya todo pero fijaos que el juego no es implacable es la dificultad correcto fijaos que es recurrente todos estos gilipollas dicen lo mismo el juego está roto lo han dicho ya antes creo es aburrido se repite mucho los peores 50 pagos que he gastado en mi vida esto lo han dicho como 7 o 8 personas son comentarios clarísimamente hiperbólicos ninguno de ellos busca reflejar la realidad lo que quiere hacer es ventilar su frustración ya está te dejo que sigas ya está sí sí y nada sigue el juego te viene con el ratas mentira objetivamente hablando es falso esto tiene un reglamento confuso y nada que lo salve ah aquí esto tiene que haber metido a Jesucristo me he colado bueno a lo mejor también buscaba eso también es una persona obsesionada con la salvación fijaos que lo ha dicho dos veces esperanzas puestas y nada que lo salve es el peor juego al que he jugado nunca tenemos que deducir este señor que jamás en su vida ha jugado a Monopoly tres en raya el Parchís o la OCA que objetivamente hablando son todos juegos peores que también te digo de la OCA no puedes decir ni que esté roto no no ni que la dificultad sea implacable y como decimos aburrido bueno es una cosa subjetiva igual este tío se lo pasa bomba jugando al tres en raya con su hermano igual a lo mejor algún día aprende a ganar a su hermano al tres en raya no lo sé habría que ver quién abre la partida cuál es su igual aprende a empatar en el tres en raya igual aprende a empatar tenemos aquí este último comentario no sé si este es el último joder este juego es un asco también muy informativo a ver ojo nos había dejado deducir eso ojo que usa de nuevo el verbo SAC que en inglés es chupar quizá puede ser que esté chupando las figuritas habrá que ver si el plástico con el que están hechos los fantasmas hunters es tóxico y chuparlo provoca alucinaciones esto explicaría muchísimos de los unos que hay aquí puestos no lo del tema si provocara si realmente provocara eso igual dirían el tema bueno te mete bien los fantasmas salen los fantasmas se ven por todos lados me he metido ahí madre mía bueno esto es todo si fijáis si la cosa es esto si os fijáis un poco en todos estos unos realmente la mayor parte no decían ninguna información que no fuera el uno simplemente que no les ha gustado sí los únicos que han dicho en lo que han coincidido en que el juego es muy difícil eso ha salido algunas veces sí curiosamente también ha salido un par de veces que no tiene nada de tema de hacer ni nada de tema ni nada muy pocas elecciones y uno ha dicho que es muy fácil en cuanto sí que en cuanto a lo de cifra ya está sí sí pero tampoco han explicado tampoco bueno quizá tampoco es el sitio para explicar en gran detalle no es una review eso pero si miramos un poco estos unos es decir no huid ahora leed no pon las risas sí o sea esto sirve para descojonarse y poco más y como podéis imaginar es decir esto está puesto Ghost Stories pero si escogéis los unos yo que sé cualquier otro juego que mínimamente se puede decir que es bueno vamos a coger los primeros 100 juegos clasificados en BGG que tampoco son los 100 juegos mejores del mundo sino los que tienen más hype pero pues yo que sé Mage Knight que es un juego muy bueno objetivamente hablando que tenemos arriba Pandemic Legacy también está por ahí otros juegos que han estado toda la vida arriba como eran Twilight Struggle o Kailuz o tal Agricola efectivamente todos tienen unos y los comentarios son exactamente idénticos vaya mierda de juego el peor juego que he comprado nunca pedazo de basura aburrida y el tema está pegado o sea esto diciendo Ghost Stories se aplicaría al yo creo 99% de los comentarios que tienen uno así que ya sabéis si os queréis hacer una idea de cómo va el juego nunca leáis ni los unos ni los dieces pero los dieces serán igualmente hiperbólicos diciendo el mejor juego que juego en mi vida esto es inmejorable no puede existir un juego mejor y dicen no claro que puede existir un juego mejor de hecho los juegos evolucionan como todo y cada vez van siendo mejores no sé pasamos a la pantalla final ya pues yo creo que sí ya hemos dicho lo que queríamos así que pues nada bueno el minuto sí gracias gracias por acompañarnos en nuestro minuto de odio diario la referencia es buena pero ha sido algo más de un minuto ha sido unos minutillos de odio diario ha habido menos odio ha habido menos odio que el minuto fíjate más que odio es compasión hacia la gente que escribe esto y no se le cae la cara de vergüenza luego al leer lo que ha escrito dices oye que imagen da de ti escribir you are an absolutely moron eres un absolutamente gilipollas o mi mujer por culpa de este juego ya no quiere jugar conmigo ningún juego este juego es malísimo lo quiero cambiar este juego es horrible no tengo no tengo forma no tengo forma de deshacerme de él ojalá hubiera comprado un juego bueno bueno pues vale si queréis cualquier otra petición estas críticas además a lo que os ocurre pues nada comentadlo comentadlo ya veremos y nada dad like y suscribíos pinchad la campanita si queréis que os lleguen alertas de todos los vídeos que hacemos suscribíos malditos suscribíos no os cuesta nada es gratis tengo un montón de amigos que ven mis vídeos y me dicen no yo no doy like nunca no te cuesta nada tío está topado invita a la casa pincha ahí vale si os gusta el vídeo podéis compartirlo también en redes sociales como siempre esto lo compartáis mucho porque no queremos que nos vengan los comentarios a decirnos cosas así que incluso hasta fíjate lo que te digo bloquear en los comentarios y ya está bueno que van a que si nos comentan ahí vamos a dejarlos un poco bueno va si te encargas tú de responder a ver también podemos hacer vídeos sobre los comentarios a maldades cotilleos y de jodriques estamos nos hemos unido muy arriba estamos muy sobrados vale ya veremos a ver y nada nos encanta que estés ahí como siempre nos despedimos hasta la próxima con un saludo hasta luego vamos a ver